9 de julio, lecturas de la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona y reina de Colombia, del estado Zulia en Venezuela y de la ciudad de Caraz en el Perú. 10 de julio, lecturas de la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona y reina de Colombia, del estado Zulia en Venezuela y de la ciudad de Caraz en el Perú. 11 de julio, lecturas de la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona y reina de Colombia, del estado Zulia en Venezuela y de la ciudad de Caraz en el Perú. Con Cristo somos herederos también nosotros, para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. El Señor se eleva sobre el cielo, sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono, y se baja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó, Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Él le replicó, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan.